La muerte del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreza Chicas, y otras ocho personas, entre ellas jefaturas de la Corporación Policial, en un accidente de un helicóptero en la Unión, generó muchos mensajes de consternación y condolencias por parte de funcionarios públicos y de cuerpo diplomático en el país. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, publicó en su cuenta de redes sociales Querido amigo, director Arreza Chicas, no solo dejas un vacío enorme en tu familia, también dejas un vacío en todo el país, que te agradece tu trabajo y dedicación en la construcción de este nuevo El Salvador. También publicó un mensaje de condolencias para las familias de los comisionados Rómulo Pompilio Romero Torres y Douglas Omar García Funes, así como del cabo Abel Antonio Arevalo, los tenientes Jonathan Alexander Reymundo y Alexis Alberto Quijano. El subregento Gerso Ricardo Batres y el comunicador David Cruz. Castro indicó que las banderas en el órgano legislativo ondean a media hasta tanto las del Palacio Legislativo como de todos sus inmuebles. La Policía Nacional de Guatemala también compartió un video en su cuenta de X con el mensaje de su director para solidarizarse con la institución policial y las familias de los fallecidos. Desde la Policía Nacional Civil de Guatemala nos solidarizamos con las familias, amigos y compañeros de trabajo del director general, subdirectores, cabo y del periodista de la Policía Nacional Civil de El Salvador que fallecieron en cumplimiento del deber. Que descanse en paz el director general de la Policía Nacional Civil de El Salvador, comisionado general Mauricio Antonio Areaza Chicas, subdirector de áreas especializadas operativas, comisionado Tubla Somar García Funes, subdirector de investigaciones, comisionado Rómulo Pompilio Romero Torres, el cabo Abel Arevalo, miembro de la unidad táctica especializada policial, el periodista y comunicador institucional David Cruz Guevara y reiteramos como Policía Nacional Civil de Guatemala, hermano de nuestros hermanos salvadoreños, nuestras condolencias a nuestros colegas policiales y con el pueblo salvadoreño, nos unimos en oración y pedimos fortaleza a sus familias. El embajador de los Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, también emitió un mensaje sobre la muerte del director policial, tal cual se lee, la noticia del fallecimiento del director Areaza Chicas, los comisionados y sus demás acompañantes nos han conmovido, las más profundas condolencias a sus familias de la Policía Nacional Civil, al gobierno de El Salvador y a todos los salvadoreños por esta terrible tragedia, publicó la embajada estadounidense. El embajador de Alemania en el país también expresó sus condolencias a las familias del gobierno de El Salvador, a la Policía Nacional Civil y al ministro de Defensa. Con profundo pesar, hemos recibido la noticia del trágico fallecimiento del director general de la PNC, junto a los subdirectores García Funes y Romero Torres, así como los demás acompañantes, así divulgó la embajada de Alemania en su cuenta de Facebook. La embajada de Francia también divulgó en sus redes sociales un mensaje de condolencia, expresando, Desde la embajada de Francia expresamos nuestro más sentido pésame por el trágico fallecimiento del director general de la PNC y de los acompañantes. A sus familias les enviamos nuestro más sentido pésame y solidaridad en estos momentos de dolor. Además, el fiscal general Rodolfo Delgado emitió un mensaje también en su cuenta de X. Mi más sentido pésame por la partida del comisionado Mauricio Arraza Chicas, un héroe y amigo con quien tuvimos el honor de trabajar juntos como gabinete de seguridad ampliado en la lucha contra el crimen. Además, la embajada china publicó en su cuenta de X, Lamentamos profundamente por la tragedia del señor Arraza Chicas y sus oficiales. Es gran pérdida para su país y su pueblo. A sus familias les enviamos nuestro más sentido pésame y solidaridad en estos momentos de dolor. Para Noti 9, Zenia Amaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!